Para tus ojos negros de exótica leyenda Yo guardo en mi escarcela el mejor padrigal Dame a besar tus manos como preciada ofrenda Para calmar la enorme ternura de este mar Mira mi corazón es un triste mendigo Que vive casi tú un enfermo y sin abrigo Pidiendo un plenitivo para sus grandes males Si tú me amas de veras nunca me abandones Que yo mi tierna amada te daré mis canciones En cambio del ingenuo amor que me regales Por un beso de paz en mi senda de abrojos Y una escala romántica en mi senda de amor Yo tengo el alma plena de líricos antojos Para tu ser de besos Para tu gran dolor Mira mi corazón es un triste mendigo Que vive así turno enfermo y sin abrigo Pidiendo un plenitivo para sus grandes males Si tú me amas de veras nunca me abandones Que yo mi tierna amada te daré mis canciones En cambio del ingenuo amor que me regales Que yo mi tierna amada te daré mis canciones Para tu gran dolor Que yo mi tierna amada te daré mis canciones Gracias.